Día de estrenos, vamos a ver qué películas renuevan la cartelera. ¿Qué hay para ver? Mucho y bueno. En este caso arrancamos con un cineasta muy particular. Me encanta ver las películas de Nicolás Prividera, quien hoy, de alguna manera, vuelve a trabajar sobre la memoria, así como lo hizo en M, siguiendo el camino de su madre desaparecida, o en Tierra de los Padres. Adiós a la memoria trata justamente la ironía del destino, ¿no? Lo que ocurre con el padre de Nicolás, que tiene Alzheimer, y empieza a perder la memoria. Y acá juega, en un modo circular, Prividera, con lo que es la pérdida personal y también, bueno, porque un país a veces apuesta a la amnesia. Caperucita Roja es de Tatiana Masú González, quien también involucra algo vinculado a su universo personal, pero pinta el mundo, porque se inspira en su abuela, que escapó de la opresión de España y se vino a Buenos Aires, y acá aparece otra caperucita, esas mujeres de la caperusa roja empoderadas en las calles. El apego de Valentín Javier Diment es una película en blanco y negro, pero que tiene mucho de negro, de oscuridad, en una historia filmada, ambientada en Argentina de los 70, con Jimena Anganussi, con Lola Bertet, y unas tomas que meten miedo para contar una historia que, bueno, empieza con una joven que busca hacerse un aborto clandestino y se pone cada vez más oscuro el tema. Esto es Desterro, así, de María Clara Escobar. Es una coproducción con Brasil que tiene mucho que ver con, bueno, los caminos escapando del dolor y dejando la muerte y el camino de la búsqueda, de sanarse por allí. Asia es la película que está protagonizada por Shira Haas, que es la misma chica de época ortodoxa, con un tema que tiene un montón de vertientes en el mundo del arte, que es el vínculo, ese lazo poderoso, único, indescriptible, entre una madre y una hija. Dios mío, ¿y ahora qué hemos hecho? Es la secuela de la película de Philippe de Chauveron sobre lo que pasaba con esa familia de esos suegros, ¿no? ¿Qué hacen las chicas, estas hijas que tienen sus maridos, uno de cada pueblo? Bueno, ahora se los quieren llevar a otros lugares del mundo. Acá tenemos Eternals de Chloe Shawn. Chloe Shawn lo dio todo en Nomadland. Parece que no le quedó nada para esta, no sé. Dicen los fanáticos de Marvel que no está a la altura de las historias de cómics que estamos habituados. Eternals es uno de los estrenos de hoy. Y otro de los estrenos es Sola. Acá tenemos a José Sicala, que dirige, juntos, pero no revueltos, revueltos por el cine en todo caso, a Araceli González y su esposo que está también trabajando allí. Es gratificante después de tanto sacrificio apostar acá a hacer cine. Y bueno, estamos felices y contentos después de todo lo que pasamos de filmar en Argentina, conseguir los inversores, la pandemia de por medio. Hay mucha, mucha, muy buena gente y muy buenos actores. Yo aparte escribí la película, así que a mí es como triplemente emocionante. Bueno, contentísimas con el estreno. Los invitamos a todos a ir a todos los espacios Inca a ver a Sola, con Araceli González, Fabián Macei, Miguel Ángel Solá, Luis Machín, Mónica Antolópolos, Mariano Martínez y un elencaso que se vuelven locos. Están todos excelentes. Es una peli fuerte, tiene mucha acción, mucho movimiento de cuerpo. Y bueno, fue un desafío. La filmamos antes de la pandemia. Pero bueno, la realidad es que estuvimos el año de pandemia editando, haciéndole cositas mejoras, ¿viste? O sea, aprovechando un tiempo extra que no lo teníamos pensado. Y bueno, así fue. Venimos siendo muy seleccionados en todos los festivales de afuera. Hemos ganado el Festival de Berlín como mejor película independiente de thriller psicológico. Estamos ahora en Montreal, seleccionados ya para competir, ¿eh? Ya ahora es seleccionado, pero ya estamos en su segunda instancia. Las Vegas y el año que viene va para un montón de festivales. Nuestra industria es maravillosa. Y la verdad que para nosotros también fue apostar, apostar a algo totalmente diferente, construyendo una productora, shop house. Pero la verdad es que la crítica de todos los que la vieron, los críticos de cine, la gente periodista de cine, nos dieron muy buenas devoluciones. Y estamos realmente agradecidos.